Frente a la provocación y a la agresión del presidente de la calle, la calle de Uruguay, del presidente de Paraguay, no me acuerdo el nombre de él, no me sé el nombre. ¿Quién se sabe el nombre del presidente de Paraguay? Benítez, creo que se llama. No sé si es conocido ese señor. Ellos vinieron a una provocación y a la provocación de ellos les respondimos con altura. A la provocación respondimos con altura, porque nosotros no vinimos aquí a tirarnos piedra. Yo tenía un camión de piedra. Si hubiera sacado el camión de piedra, entonces imagínate, destruimos los grandes logros de la cumbre de la Celat.